Una nueva serie de investigaciones por las deficiencias encontradas en los intercambios viales, tras la falta de un estudio de impacto ambiental, realizará la Fiscalía de Medio Ambiente. En este proceso que involucra al alcalde Alfredo Segarra, abre la posibilidad de denunciar a la autoridad por la omisión de información solicitada, reiteradamente por este despacho del Ministerio Público. Está la remisión de copias del expediente técnico de las obras que están haciéndose, la citación al alcalde y a algunos funcionarios municipales. Básicamente, ¿cuál es la omisión específica? ¿Es el estudio o es la declaración ambiental? No, queremos averiguar si el documento que nos ha llegado, que se supone es una certificación ambiental, ha tenido una base atrás, para ver quién ha hecho la certificación y con qué motivo se ha hecho la misma. Tejada Pacheco resalta la irresponsabilidad que tiene la entidad municipal, al no presentar a tiempo la copia del expediente técnico que debe tener el proyecto integral de los intercambios viales, que se ejecutan cerca al Hospital General. La información entregada, hasta el momento, nunca fue convincente para la Fiscalía. En realidad es eso, no sé qué sucede con el municipio, pero la información la voy enviando por partes, envía solo algunas copias de lo que desea que uno sepa, pero los pedidos de la Fiscalía tienen que responderse. Por tanto, ya que no han sido respondidos, se ha abierto una investigación de oficio para eso. Ante esta deficiencia y por no contestar adecuadamente las reiteradas solicitudes, mostrando los expedientes completos que acrediten un real estudio de impacto ambiental, las obras de los intercambios viales corren el riesgo de paralizarse. Cabría la posibilidad, si es que se ve que esto pueda generar un mayor impacto, pedir una medida cautelar ante el juez y determinar al juzgado respectivo. La próxima semana debe regularizarse estos nuevos requerimientos que realiza la Fiscalía de Medio Ambiente, incluyendo la presentación de Alfredo Segarra, dejada para que dé su manifestación sobre el desarrollo de los proyectos. Bueno, ya estando en la investigación, tendrán que anexarnos los documentos, tendrán que asistir a las citaciones y tendrá que verificarse cómo se hizo esta certificación, si es que la tiene y dependiendo de eso verificaremos si es que hay responsabilidad del funcionario público que ha hecho la misma. Este proceso de investigación iniciado por la Fiscalía tendrá una duración aproximada de 40 días. Gracias por ver el video.